Y hará un mes, ahí me robaron todos los pedales que uso para tocar, elementos que yo además por suerte vivo de la música, entonces bueno, fue un poco duro, y me lo sacaron del auto, no fue ningún hecho violento ni nada, pero bueno, no están, básicamente. Así que bueno, de ahí surgió la iniciativa de hacer un show, y bueno, cuando le fui diciendo a cada uno de ellos que son 18 en total, todos dijeron que sí a primera, así que bueno, el domingo vamos a hacerlo.